Hoy miércoles 22 de noviembre se realizó la sexta etapa de la 62 Vuelta Ciclística a Guatemala, la etapa reina que saldría de Tecumumán para Totonicapán. Los autores de esta masacre fueron, por supuesto, Henry Sam con 34 puntos en las metas volante, Brian Ríos con 33 puntos, Sebastián Brenes con 31 puntos después de haber logrado dos metas volante. Se venía un ataque impresionante que la llevaría el equipo del Canels, la llevaría el equipo de Canels, por supuesto el Ino One, la Red Suzuki y por supuesto el equipo de Corabaños, que son los que se hacían un pequeño grupo para poder lanzar un ataque obligando a los ecuatorianos salir de la zona de confort, dejándolos descolgados prácticamente 2 minutos 45 segundos de diferencia. Fueron lo que pudieron sacar el equipo del Canels con Parra que venía dándolo todo, ya que Efraín Santos no le alcanzaron las piernas para poder llegar a la meta, pero lanzarían a Parra. El equipo ecuatoriano se ve obligado a dejar el líder, dejarían a Nixon descolgado porque no había de otra, porque estaba Mardoquio Vásquez en la parte de enfrente. Aprovecharía Mardoquio Vásquez el pequeño espacio que le cedían por ahí, lanzaba un ataque espectacular Mardoquio Vásquez, el bicampeón de la Vuelta Ciclística a Guatemala, dejándolos a todos, dejando al equipo del Canels 0-1, el equipo mexicano que estaría Parra en la parte de enfrente intentando pelear, llegar a la meta, pero Mardoquio Vásquez que tenía unas piernas de piedra, ahí miramos al líder Nixon, ahí que lo dejarían, lo dejarían en solitario, habría que sacrificarlo, no había de otra, había que intentar cortar la distancia, pero fue imposible para todos poder llegarle a la fuga que estaba en la parte de enfrente, donde se encontraría Parra, Mardoquio Vásquez y Chumil del equipo, del equipo Ino One Larrey Suzuki, por supuesto, estaba Bustos, del equipo de Quetzaltenango, del Cerámicas Castelli, que también estaría en la parte de enfrente peleando, por supuesto, intentando llegar a la meta. Por ahí se encontraba Guamá, del equipo del Movistar PC, también intentando que esos son los que están más cercas de poderse coronar como campeones de esta etapa. Por supuesto, se la llevaría a Gerson Toc, el equipo de Corabaños, que se encontraba ahí luchando para poder sacar esa diferencia que necesitaría para poder coronarse como líder de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Por supuesto, ya la estaba logrando después de los 2 minutos 45, la estaba logrando Gerson. Los guatemaltecos se quedan con la etapa, se quedarían también, por supuesto, con el liderazgo de la 62 Vuelta Ciclística a Guatemala con la etapa reina Mardoquio Vásquez levantando la mano en Totonicapán, se corona campeón. Mardoquio Vásquez gana la sexta etapa. Por supuesto, llegaría para del Canels, llegaría como segundo lugar ahí en la meta, por supuesto. Una carrera extraordinaria donde Gerson se quedaría, por supuesto, con el suéter de líder. Así de que 3 para el equipo de Hino, 2 para el equipo mexicano del Canels 0-1. Y por supuesto, les seguimos deseando muchísima suerte y vamos a ver qué pasa mañana. Mañana será un día no acto para Cardiaco. Los esperamos en un próximo resumen. Muchísimas gracias y compartan con nosotros nuestros resumen, por supuesto. Así de que feliz.